Zonas como Dominical, Dominicalito y Ballena en Osa están dentro del radio de acción que tiene la Policía Turística en la zona y que están trabajando fuerte de la mano con los megaoperativos que están dando frutos muy positivos en la región. La Policía Turística ha venido trabajando de manera en conjunta con Fuerza Pública y las demás fuerzas policiales en lo que son los megaoperativos que se están realizando a nivel nacional y nosotros nos hacemos cargo de lo que es la costa para el pro de la seguridad de todo lo que es la zona costera turística. Pero también están trabajando de la mano con estas comunidades del Cantón de Osa para rescatar zonas turísticas y que estas vuelvan a ser parte de las opciones que tienen las personas nacionales y extranjeras que visitan la región. Estamos trabajando en conjunto con las comunidades en lo que son rescates de lugares turísticos, estamos trabajando con la comunidad de Dominicalito en el rescate de un parque para que los niños y personas vayan a disfrutar de ese lugar. También el rescate de playas y el trabajo con el Minay y la Asociación de Desarrollo de ella y la Municipalidad de Osa. El esfuerzo de la Policía Turística se enfoca con las asociaciones de desarrollo y las empresas que se dedican a esta importante actividad. Es parte de, es un trabajo integral que nos lleva a trabajar en conjunto con las comunidades y las asociaciones de desarrollo y las empresas turísticas en pro de rescatar esos lugares que a veces se han dejado, se han ido perdiendo y es muy importante porque se trabajamos como un, es un trabajo integral. Como parte del trabajo los consejos para los turistas es el de la prevención. Eso siempre es un llamado que hacemos a la población que nos visita, tanto nacional como internacional, que el turismo internacional es el que más se da allá en lo que es acá en la zona turística, en la zona de ajo turístico de Costa Ballena. Tener muy pendiente los consejos que se les dan, brindar la seguridad y resguardar los objetos de valor. Mucha gente tal vez por descuido, por confianza, deja las cosas a vista y paciencia de todo el mundo y usted sabe que a las playas y lugares turísticos va de todo. Entonces mucha gente va a disfrutar y otra gente va a ver como si se vean de las cosas ajenas. Entonces una de las cosas más importantes es tener esa conciencia de cuidar nuestros objetos de valor, lo que son los extranjeros, pasaportes, computadoras, cámaras. Nosotros siempre pasamos brindándoles esa información y dándoles esos consejos para que no vayan a ser víctimas de un hurto, de un robo o una tacha de vehículo. El trabajo por parte de estas autoridades se estará reforzando por estos días cuando se realice en la zona el tradicional festival de delfines y ballenas.